Y ahora, los clásicos en la historia. Enero 30, en 1948, Mahatma Gandhi fue asesinado en Birla House, Nueva Delhi, por Nathuram Ghatseh, un radical hindú aparentemente relacionado con grupos ultraderechistas de la India. Tres años después, en 1951, nace Phil Collins, baterista, cantante y compositor, quien ha experimentado el éxito como solista y con su banda Genesis. Para 1969, The Beatles toca en público por última vez desde la azotea de Apple Carps, en Londres. El grupo interpretó algunos temas frente al ojo atónito de los paseantes, hasta que las quejas de los vecinos de la zona llevaron a la policía a poner fin al concierto. En 1988, In Excess consigue su primer hit número uno en Estados Unidos con Need You Tonight. Lo mismo ocurre en 1999 con Britney Spears y el tema que la catapulta al éxito internacional, Baby One More Time. Hit me, baby, one more time. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM